Estamos aquí con Gibran Antonio Antonio, ¿qué problemas has tenido recientemente? Cuéntanos Tengo uno Que gana, Dima Luis, ¿qué problemas has tenido recientemente? El sueño, me duermo 24-7 Sueño americano Bueno, yo no me dormí, pero también ¿Por qué es un problema dormir? Me estoy durmiendo en todos lados, literal Me he quedado parado, dormido, así, tal cual, todos lados, dormido ¿Por qué te falta el sueño? Me robaron un burro de canela en mi salón O sea, estaba en mi topper ahí, tranquilo Bueno, también estamos aquí encuestando de parte de la CEP ¿Cómo te llamas? Giovanni Giovanni, ¿qué problemas has tenido recientemente? Cuéntanos Que voy a reprobar física No puede ser Reprobar materias Eso, mero ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Es culpa del profe o tuya? Culpa del frío Emiliano, ¿qué problemas has tenido recientemente? Pues hay problemas en el salón Entre todos, ¿quién quieren agarrar a golpe? ¿Por qué sí quieren agarrar a golpe? Por cosas, ¿no? Que se roban cosas de uno César, ¿qué problemas has tenido recientemente, vato? Es que vas a reprobar una materia ¿Tú también vas a reprobar? Yo también Todo el salón Todo No me digas ¿Por qué? Yo te imaginaba más alto A ver aquí, bájamelo, tontillo No tan arriba, no tan arriba Ahí, ahí, mero ¿Cómo te llamas? Oscar Villanueva Oscar, ¿qué problemas has tenido recientemente? No hay jabón para manos ¿Jabón para manos? Escuela Dile algo a quien tú quieras Pongo jabón en la escuela, por favor ¿Cómo vas? Se me están muriendo las piernas Bárbara, ¿qué problemas has tenido recientemente tú como mujer en México? Pues voy a reprobar y me amenazaron ¿Qué problemas has tenido recientemente? No alcancé a comprar m*** en el punto A ver, ¿por qué vas a reprobar? Pues por ver Pequeña, no digas eso ¿Y por qué te amenazaron? Pues unas del salón, ahí andaban de... Pues nos amenazaron ¿Andas haciendo algo? ¿Algo pasó ahí? No, 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 pues... Un muchachón, yo creo Por bonita, yo creo No, no digas Ok ¿Qué problemas has tenido recientemente? Pues voy a reprobar también ¿Por qué crees que pasa tanta reprobada? Pues por no estudiar, por no hacer nada Javier, ¿qué problemas has tenido recientemente? Pues que me toman fotos y me suben a una página Estoy descubriendo que ando foteando con mis amigos ¿Cómo se llama la página? Poliramdon ¿Y por qué te toman fotos? Uy, ya veo, sonó aquí guapo ¿A poco Cetilín? ¿Qué problemas has tenido recientemente? Cuéntanos He tenido problemas porque soy ciclista Y no nos dejan pasar por Uruguay Y después nos dicen No, pueden pasar porque van muy rápido Y pasan en Cuatrimoto a... En Cuatrimoto a madres, o sea, ¿no? Casi atropellan a gente y, o sea Nos echan el pedo a nosotros Y en Cuatrimoto pasan a madres O sea que la vialidad está medio rara, ¿no? Sí Angelo, ¿qué problemas has tenido recientemente? Inseguridades ¿Inseguridades? Sí ¿Con qué inseguridades carga un joven de tu edad? En mi caso, porque siento que soy insuficiente para... Para todos ¿Por qué, Valgame? No sé Si supiera, no estaría así No sería problema No Sí, yo también Yo también, ¿para qué pregunto? Luis, ¿qué problemas has tenido recientemente, Luis? Reprobar materia sin somnio Ah, ¿también sueño y reprobar? Sí ¿Por qué pasa eso? Pues porque se me pasan materias ¡Qué pendejo! O sea que porque tienes sueño Se te pasan las materias No, por... Reprobo por el sueño Me da mucho sueño El sueño americano, ¿no? Sí Qué bendición no me ha sacado ¿Cómo te llamas? Rodrigo Que no le sea programación Estoy a punto de reprobar ¿Tú estudias programación? No, pues es una materia de mi carrera ¿Y qué estudias en realidad? Informática Para poner un ciber Y tiene... Para jugar acá Fortnite Sí, para decir Chavo, ya te caen 15 minutos, chavo Ahí deja la ranfla, ahí deja la ranfla Mira, qué vale Vuelta, déjame la ranfla Mira, rápido y furioso ¿Le recomendarías a la banda estudiar informática? Bueno, depende Si quieren poner un ciber, sí O si quieren ser como el Mariana Sí Ah, el Mariana canta bien bonito Sí Y no tiene nada que ver, pero bueno ¿Qué problema has tenido recientemente? Estoy reprobando una materia ¿Uno reprobado aquí o qué? Sí, por reprobado La mitad de ese alón está reprobado O sea, tú consideras que los problemas más grandes que tiene... ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Un vato de 18 es que reprueba? Sí Si estás en el poli informática, sí Y bueno, y para la gente que no es de Guadalajara ¿Cómo le explicarías qué es el poli? El poli es una prepa que huele a horrible Y pues, en sí, es una prepa de carreras ¿Qué problema has tenido recientemente, Jared? Una vez se la repegué a un maestro Bueno, de hecho fue ayer Se la repegué Se la repegué ¿Contexto qué significa eso? Es que no me informan que no entiendo qué es eso Ah, ok Lo que pasa fue que el profe estaba inclinado Explicándole a un compañero Y yo estaba así en la pendeja Y llego y se la... ¿Repegar es el verbo? ¿Pegar? Sí, de pegarle la... Alejandra ¿Qué problema más grande que has tenido recientemente? Creo que voy a reprobar como cuatro materias ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro? ¿Ya ves? Las amigas El maestro estaba inclinado Y yo pensé que era un compañero Pensé que ya se había salido del salón Entonces llegué y llegué por... Ajá, llegué por atrás Y lo abracé Es como el Titanic Y ahí fue el problema Y se levantó y dijo Compañero, compañero ¿Cuál es el problema más grande y más reciente que has tenido? Estoy durmiendo como dos horas por noche Y creo que voy a reprobar el semestre Estoy viendo aquí un... ¿Cómo se llama? Estoy viendo algo que se conecta Sueño y reprobar ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Cómo podemos resolverlo como México? Que no dejen tareas, güey Erick, ¿qué problema has tenido recientemente? ¿Problema más grande? El más grande que una vez tuve fue que yo y unos compañeros Nos pusimos a jugar gato con una pelota en el salón Y un conserje llegó Nos dio palas y nos empezó a poner a... Palear A ver, espera, que ya no te entendí nada Para empezar, yo no soy de aquí Fíjate ¿De dónde eres? No sé a qué hago aquí en el Cuseas Y soy del Cux ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh, no! ¿Cómo es jugar gato con balón? Ah, no, una pelotita Ah, pelota Bueno, ¿y cómo es jugar gato con pelota? ¿Qué? ¿Y cómo se juega eso? Es que haz de cuenta que Los dos se ponen en unas orillas Y uno es el gato Y se van lanzando a la pelota Y el gato intenta agarrar la pelota Ya, ya, ya ven Yo estoy aprendiendo aquí todos los días Aquí en... A ver, un truco, un truco, un truco No, no, no No tapen el paso Ah, no ¿Cómo es eso? ¿Pues qué hago yo? Estres controlen las... ¡Controlense, perro! El problema es más grande de lo que sea Soy un prieto en aprietos Que no duerme en tus brazos, Saul Quisiera dormir en tus brazos, Saul Ok, ok, ya, ya Suficiente ¿Has tenido algún problema recientemente de lo que sea? Tu problema más grande Y la verga Porque estamos investigando, va Que qué problema tienen los jóvenes de tu edad Ah, yo pensé Me gustaría saber más o menos No, el señor que vino hace rato Que eso me encuesta básicamente, ¿no? Chinga, maravilla El señor que vino hace rato me quitó la tabla ¿Qué dijo? Quítense Me suspendieron una semana El compadre que nos quitó Ey, ese mismo Y me agarró a rasos Me golpeó ¿De veras? ¿En serio? Nah, ¿de veras? En serio Sí, pipí Te voy a reprobar ¡No, m***o otra vez! ¿Qué pasó? ¿No le echaste ganas? Por mis amigas también Ah, es culpa de tus amigas Me sonsacan Y bueno, chavos Esos son los problemas que tienen los jóvenes de hoy en día Si quieren saber más al respecto Depositenme la cuenta que está apareciendo aquí Suscríbanse, denle like Y... ¡Ánimo, firro! Cuéntanos un problema que hayas tenido La de contexto histórico es un c*** pendeja Ahí ya es tu problema Sí Vamos a tener que censurarlo porque imagínate que lo llegue a ver No Puro p*** chivas Puro chivas ¡A huevos!